Hola amigos de youtube aquí en un nuevo vídeo hoy voy a hacer un versus entre cuatro personajes los cuales son flip y anesia contra bloody boon y contra megaman contra nahuel bueno sin más nada que decir empecemos de una vez flip y anesia luego de haber matado a sheba flip y anesia llegaría a una ciudad hasta que unos edificios explota y de unos escombros salen nahuel los dos no se llevan bien cuando iban a pelear aparece bloody boon y ya que ella estaría buscando a dark gravity cuando los traen a pelear aparece un portal y de ahí sale megaman todos se miran fijamente para comenzar el combate y anesia le da un fuerte puñetazo en la cara a nahuel nahuel se enoja y saca su cuchillo y se lo clava en el estómago a flip y anesia flip y anesia se lo aguanta y saca su machete y empiezo a darle machetazos a nahuel pero nahuel se cubre con su cuchillo y los dos empieza a pelear con cuchillo y machete y el que termina ganando es flip y anesia y le corta uno de los brazos a nahuel nahuel algo adolorido saca una bomba y se lanza flip y anesia flip y anesia vuela lejos y se choca contra un carro flip y anesia ya molesto saca su escopeta con granadas y se la empieza a lanzar a nahuel esquiva algunas y resiste otras nahuel saca un revolver y le empieza a disparar a flip y anesia se lo resiste y con sus machete le corta la cabeza a nahuel matándolo bloody boon y le clava la espada en la mano a megaman megaman se lo aguanta y le da un puñetazo en la cara a bloody boon y bloody boon y enojada saca su espada intenta clavarles sus espada en un cuerpo de megaman los esquiva y le empieza a dispararle bolas de energía a bloody boon y se los resiste bloody boon y intenta cortar el 2 a megaman pero megaman no se deja y agarra del cuello a bloody boon y la empieza a estrangular bloody boon y se intenta cazar pero megaman le arranca la cabeza a bloody boon y matándola solo quedaban flip y anesia y megaman flip y le clava uno de sus machete en el estómago a megaman megaman grita del dolor y le da una fuerte apartada a flip y anesia y le empieza a disparar con su mega buster pero fliki los esquiva y de un movimiento rápido le corta los brazos a megaman grita del dolor flip y anesia aprovecha y le corta la cabeza a megaman flip y anesia decide irse del lugar quedando como el ganador